Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Instituto Financiero de Boyacá, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Alcaldía de Sobatá unen esfuerzos en pro de la educación superior. El trabajo que se ha venido a realizar en este municipio es un trabajo a conciencia, un trabajo serio y un trabajo responsable. El Instituto de Tránsito de Boyacá presentó la campaña para Navidad y Fin de Año, denominada Soy Promotor de la Cultura Vial en Boyacá. La gestora social del departamento, Nancy Johanna Amaya, entregó detalles sobre la gran maratón de recolección de regalos Semillas de Alegría. Iniciamos un sobrevuelo, donde iniciamos desde la parte baja del río Casanare, vamos subiendo hasta la altura donde desemboca el río Negro en el río Casanare y seguimos por este, que es donde nos informa que se presentaba el posible reemplazamiento. Arrancó el encuentro departamental de bandas musicales 2017 en las categorías Infantil, Juvenil y Fiesteras. Actualización por parte del ICAC Regional Boyacá, donde se muestra cómo va la actualización catastral en la ciudad de Tunja. En el Piedemonte de los Lianos Orientales de Casanare, existen lugares en los que se conserva un impresionante conjunto de valores artísticos, culturales y arquitectónicos que representan la expresión de nuestras raíces y tradiciones. Fueron galardonadas las mejores realizaciones audiovisuales en el campo ecológico con los premios Espelete Adorada de Corpo Boyacá. El gobernador de Casanare, Josuel Lirio Barrera, se reunió con deportistas casanareños, que han tenido grandes resultados para el departamento a nivel nacional e internacional. La gobernación de Casanare a través del Instituto Deportivo de Casanare se enorgullece de nuevos triunfos deportivos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Instituto Financiero de Boyacá, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Alcaldía de Sobatá unen esfuerzos en pro de la educación superior. El objetivo, ofrecer un escenario donde los jóvenes de esta sección del departamento tengan acceso a educación universitaria. El propósito conjunto es retomar la propuesta o la idea de llevar la universidad a Sobatá para que pueda servir a las provincias de Gutiérrez, de Norte, de Valderrama, aún de Tundama y García Rovira de Santander, con la puesta en marcha de varias carreras importantes de la universidad, de primer a cuarto semestre, que es lo que se adelantaría allí. Y la participación del Infiboy nuevamente vuelve a ser a través del hotel turístico, donde se proyectan unas adecuaciones y unas nuevas construcciones para garantizar que la población estudiantil pueda tener allí su asiento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Agradecerle a Dios todo por nosotros, por esta nueva oportunidad, por este día tan bonito, y que hoy nos permite estar en este municipio, el primero de Casanare, por este sector, demostrando que el trabajo que se ha venido realizando en este municipio, en el departamento de Casanare, es un trabajo a conciencia, un trabajo serio y un trabajo responsable. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los habitantes de esta hermosa tierra. Muchísimas gracias por acogernos de esa manera, como lo han hecho, con ese cariño. Bendito sea Dios que puso a este señor gobernador para administrar a Casanare, sino de lo contrario iría a buscar días más a trabajo. Entonces, a mí no me quedan más que palabras de agradecimiento del señor gobernador, decirle que el pueblo salinero tiene que agradecerle y reconocerle a usted, menos que piense que nos esté acompañando. Entonces, mil bendiciones para toda la habitación de Casanare y muchas bendiciones para todo mi pueblo. Que Dios los bendiga. Al gobernador quiero decirle que no tengo palabras como pagarle ese gesto de amabilidad que ha hecho por nosotros, por la gestión que ha hecho y por lo que va a seguir haciendo. Quiero decirle a él que mi Dios los bendiga, que es una persona entregada totalmente a nuestro pueblo. Entonces, estamos muy altamente agradecidos por su gestión, por su conocimiento, por todas las cosas que nos ha pasado el día de hoy, son muy buenas. Y a don Alirio que nos sentimos orgullosos de que él sea el gobernador y que detrás de él vengan personajes como él para gobernar a Casanare, porque necesitamos que Casanare salga adelante. El pueblo de La Salina está, en resumen, agradecido por esta gestión y muy importante que él venga hoy acá y se dé cuenta de la tranquilidad y la paz que se vive. Y pues, que muchas gracias por venir y visitarnos. Y vamos a hacer de Casanare, de todos estos sitios, unos paraísos turísticos que tendrán que venir a disfrutar desde otras partes del mundo, porque Casanare es tierra bendecida por Dios. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. El Instituto de Tránsito de Boyacá presentó la campaña para Navidad y Fin de Año, denominada Soy Promotor de la Cultura Vial en Boyacá, con la que se busca reducir las cifras de accidentalidad. Este acuerdo es para salvar vidas. Esta convocatoria es precisamente para trabajar por uno de los afanes más loables de los seres humanos y de cualquier profesión y de cualquier sector de la economía, como lo es salvar vidas. Estamos empeñados en eso. Por eso, hoy se encuentran acá representantes de las principales empresas de transporte de pasajeros, de taxis, de transporte de carga pesada. Con ellos estamos construyendo esta estrategia para que en Navidad, en Diciembre, en estos meses festivos de descanso, las familias pongan sobre la mesa el tema de la seguridad vial, reflexionen acerca de las muertes y la accidentalidad, los lesionados que dejan los accidentes de tránsito y de esa manera podamos generar una conciencia en la sociedad desde lo individual hacia lo colectivo, de la importancia de preservar la vida en las carreteras del departamento de Boyacá. A cierre del mes de octubre tenemos más de 163 muertos en todo el departamento de Boyacá. En nuestra jurisdicción, que son 116 municipios, han fallecido 115 personas en nuestras vías. Para nosotros es preocupante el asunto. Más de 1.300 heridos en todo el departamento nos hacen buscar una estrategia donde llamemos a todos los gremios, a todos los sectores a que empecemos a trabajar. Este es un llamado del gobernador del departamento, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, quien nos ha dicho que tenemos que trabajar arduamente día y noche para disminuir la accidentalidad. Queremos una Boyacá con cero accidentes, con cero muertos, con ceros heridos, con cero lesionados y sus familias afectadas. Entonces, con estas estrategias enmarcadas desde la gerencia del Instituto de Tránsito, como el soy promotor de la seguridad vial, estamos invitando a todos los gremios y las empresas a que trabajemos unidos por reducir la accidentalidad, por mejorar la cultura, por crear una cultura de seguridad vial en el departamento. Lo ideal sería que no tuviéramos más accidentes. Hoy ya cerráramos la llave y dijéramos desafortunadamente murieron 163 personas en el departamento. Viene una etapa importante del año que es el fin de año y el año nuevo, donde vamos a hacer unas estrategias conjuntas con la policía, vamos a hacer presencia en las principales vías, en los ingresos y salidas del departamento desde el 6 de diciembre, vamos a hacer una presencia masiva con la policía y con el equipo de seguridad vial del Instituto de Tránsito Boyacá para trabajar en pro de visibilizar la cultura vial, de llevar un mensaje de sensibilización y de autocuidado de todos los boyacenses y de todos los turistas que seguramente van a disfrutar del departamento de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Cápsula informativa Corpo Boyacá La Oficina de Cultura Ambiental de Corpo Boyacá realizó la entrega del Premio a la Gestión Ambiental Espeletea Dorada, un reconocimiento a diversos actores por su liderazgo en la sociedad para la protección del medio ambiente. Para esta primera edición se premiaron dos categorías, mérito ambiental social comunitario y mérito ambiental periodístico. Nosotros trabajamos a partir de la producción de videos y mensajes radiales con el fin de dar a conocer el páramo o la cortadera y las actividades que debemos desarrollar frente a los hábitos diarios que hacemos tanto en el colegio como en las casas, es decir, un uso adecuado del agua, de los residuos sólidos y la conservación de la vegetación. Este proyecto nace desde el aula, es un proyecto que es importante para los chicos porque en el aula encontramos las cuatro paredes y una puerta que tiene conocimiento, pero es que afuera hay un mundo, afuera hay que conocerlo, afuera hay que conozcan los chicos y que conozcan esos ecosistemas que estamos trabajando en el día de hoy. La tala indiscriminada, el pastoreo hacia el páramo está afectando mucho, las ovejas se están comiendo las espeletas. El reconocimiento se hace con el ánimo de impulsar la gestión ambiental liderada por personas u organizaciones que promueven la protección ambiental, el manejo sostenible de los recursos naturales, la conservación y el fomento de una cultura de responsabilidad ambiental. Esperamos continuar con este proceso durante muchos años y resaltar la gestión ambiental desde los sectores educativos, empresariales, periodísticos, etc. De esta forma se da ejemplo y otras comunidades y del sector empresarial van a querer también vincularse. La organización estuvo a cargo de funcionarios de la corporación. Para el Comité Evaluador se escogieron cuatro profesionales de las comunicaciones y la gestión ambiental de reconocida trayectoria en el departamento. Para conocer más sobre las iniciativas ganadoras y los premios pueden visitar nuestra página web www.corpoboyacá.gov.com Anímense para participar el próximo año. Hasta pronto. Cápsula Informativa Corpo Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social nauseano negativo ¡Suscríbete al canal! ¡Eres desminución! Chara de hör cuenta Incluso de awa El mar 11 El mar 12 16.000 millones de pesos Para el Che 8 5 Convierte en realidad tus deseos Con el sorteo extraordinario de Boyacá Y prepárate para compartir grandes premios ¡Juégalo! Porque lo extraordinario de la Navidad Es compartir Reduzcamos los índices de accidentalidad Nunca cruce en forma diagonal O en curvas Cruce siempre por la cebra Use indumentaria reflectante en la noche Esté siempre alerta Con cerebro y corazón Hagamos nuestra ruta Salvemos vidas en la vía Una campaña de En el Boyacá es crear cultura vial ¡Vámonos! ¡A们 buscamos el motor! ¡Vámonos! 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 ¿Qué emoción Reduzcamos los índices de accidentalidad Nunca cruce en forma diagonal o en curvas Cruce siempre por la cebra Use indumentaria reflectante en la noche Esté siempre alerta Con cerebro y corazón hagamos nuestra ruta Salvemos vidas en la vía Una campaña de... Boyacá es crear cultura vial Boyacá es para vivir Boyacá es para vivir Te esperamos en Boyacá Porque Boyacá es para vivirla Este año yo sí compro en mi ciudad Soy Boyacá llega cargado de premios Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción Solo tienes que hacer tus compras en diciembre Reclamar tu bono Diligenciarlo con tus datos personales Y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018 En alianza con la Secretaría de Productividad y Gestión de Conocimiento Creemos en Boyacá Gobernación de Boyacá Cámara de Comercio de Tunja TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La gestora social del departamento Nancy Johanna Amaya Entregó detalles sobre la gran maratón de recolección de regalos Semillas de Alegría Que se realizará el próximo 30 de noviembre en la plaza de Bolívar de Tunja Únete y regala una sonrisa a la niña rural de Boyacá La sonrisa no me cabe en el rostro y como pueden notar esto es Semillas de Alegría Acabamos de tener nuestro coctel con empresarios en Bogotá Y nos llevamos una enorme y grata sorpresa Y es que el primero de los aportantes o los donantes a esta linda campaña Es nuestro gran campeón Nairo Quintana Que hoy se hizo presente con una cifra importante, significativa Y podemos acercarnos en Tunja, Plaza de Bolívar, 30 de noviembre Desde las 8 de mañana a las 6 de la tarde La gestora social personalmente va a estar recibiendo los regalos O los aportes o entregándoles los bonos de apoyo con los que pueden aportar O tenemos una cuenta de corriente en el Banco de Occidente A la que también nos pueden hacer la consignación La cuenta es 390-04528-4 Invitar a todos los empresarios, a los ciudadanos a que donen A que hagan parte de esta estrategia tan importante Que lo que quiere es llevar esperanza a los campos boyacenses A esos niños que tanto han soñado un regalo Y que tal vez jamás en su vida han recibido un regalo Hoy lo recibirán gracias a Semillas de Alegría Es una obligación de nosotros los boyacenses Apoyar sobre todo a los niños para sembrarles, como dijeron Una semilla de optimismo y de futuro por un país mejor Siempre sembrando una sonrisa para darle una felicidad a los niños Queremos que los niños boyacenses en esta Navidad Tengan mucha felicidad por todos sus regalos Que nosotros los boyacenses, los que tenemos la posibilidad de ayudar y aportar Aquí tienen el número de cuenta y todo Para que todos estos niños en diciembre tengan mucha felicidad Sí, evidentemente, gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Hoy hacia las 7 y 30 de la mañana iniciamos un sobrevuelo Donde iniciamos desde la parte baja del río Casanare Vamos subiendo hasta la altura donde desemboca el río Negro en el río Casanare Y seguimos por este, que es donde nos informa que se presentaba el posible represamiento Nos dirigimos hacia la zona alta del nacimiento de este río Donde podemos evidenciar algunos deslizamientos pequeños Y en la parte alta, un deslizamiento ya más considerable De una magnitud mayor, donde hay un arrastre de capa vegetal Lo que pudo haber generado de pronto un represamiento pequeño Y disminuir el cauce del río Sin embargo, lo que se puede observar es que la misma fuerza del agua El mismo cauce del agua fue desalojando este material Sin generar mayores consecuencias Sin embargo, al día de hoy, lo que se puede evidenciar en este vuelo Es que ya se encuentra en normal comportamiento Las dos afluentes, el agua está corriendo sin ningún obstáculo Pues esto ya nos da un parte de tranquilidad para la comunidad No olvidemos de todos modos que siempre estamos en zonas de alto riesgo No debemos bajar la guardia, debemos estar pendientes Muy bien lo que hizo el Cuerpo de Bomberos Felicitarlos, felicitar a toda la población Porque de todos modos no podemos confiarnos Este tipo de alertas se evidenció que el sistema funciona Donde se alertaron a toda la familia ribereña para que estuvieran pendientes Llegaron a estar en alerta todo el tiempo Y hoy pues ya podemos darles un par de tranquilidad Que en este momento no se presenta ningún reflejamiento en ninguna parte de estos dos ríos ¿Qué generó la alerta? La alerta la generó por la disminución intempestiva del caudal Y la mortandad de peces, peces que quedaron dentro del lodo Pues pierden el oxígeno y mueren Esto pues llamó la atención de la ciudadanía Y de las autoridades tales como bomberos, policía Donde se hicieron primero unas visitas por organismos de socorro Unas visitas a pie se fueron por estos sectores Sin embargo pues por la topografía era difícil llegar Y el día de ayer pues no se pudo hacer mayor cosa Por las condiciones climáticas Por lo que esperamos a que hoy que es un buen clima Inmediatamente procedimos a hacer la visita Arrancó el encuentro departamental de bandas musicales 2017 En las categorías infantil, juvenil y fiesteras Muy contenta de ver este encuentro de niños En la parte pedagógica, en el movimiento bandístico Toda vez que no van a ver primero ni segundo premio Sino que se van a foguear para que mejoremos el nivel En los encuentros nacionales Es el resultado de unas mesas de trabajo Conjuntas con directores de bandas del departamento de Boyacá Integrantes de las bandas musicales Y algunas entidades como Corbandas y Azodibandas Que también han manifestado su interés En contribuir al desarrollo de las actividades En torno al sector bandístico musical del departamento de Boyacá A hoy entonces encontramos que vamos a tener Tres encuentros en diferentes municipios del departamento de Boyacá Con las diferentes categorías que nos van a arrojar Un cuadro de representantes del departamento de Boyacá En certámenes de circulación nacional para la vigencia de 2018 Nosotros venimos trabajando desde hace 15 años Dándole la oportunidad a la juventud y la niñez de Vitama Para que tengan la oportunidad de interactuar con el maravilloso mundo de la música Tenemos mucha expectativa, muchísima ilusión Sabemos el gran talento que existe en cada uno de nuestros niños y nuestros jóvenes Entonces estamos en espera de ocupar uno de los mejores lugares en este evento Le doy infinitas gracias al señor gobernador Por habernos ayudado a mi banda a poder venir a participar aquí Al concurso de ISA Por habernos dado el transporte y los instrumentos Le agradecemos de todo corazón por su colaboración ¡Gracias! TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Reduzcamos los índices de accidentalidad Nunca cruce en forma diagonal o en curvas Cruce siempre por la cebra Use indumentaria reflectante en la noche Esté siempre alerta Con cerebro y corazón Hagamos nuestra ruta Salvemos vidas en la vía Una campaña de Creer en Boyacá es crear cultura de adultos ¡Gracias! 16.000 millones de pesos Para el 6 8 5 Convierte en realidad tus deseos Con el sorteo extraordinario de Boyacá Y prepárate para compartir grandes premios ¡Juégalo! Porque lo extraordinario de la Navidad Es compartir Este año yo sí compro en mi ciudad Soy Boyacá llega cargado de premios Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja Y los municipios de nuestra jurisdicción Solo tienes que hacer tus compras en diciembre Reclamar tu bono Diligenciarlo con tus datos personales Y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018 Yo sí compro en mi ciudad Porque mi ciudad es En alianza con la Secretaría de Productividad TIC y Gestión de Conocimiento Creemos en Boyacá Gobernación de Boyacá Cámara de Comercio de Tunja Te esperamos en Boyacá Porque Boyacá es para vivirla La presencia de material vegetal y residuos sólidos En los cauces de nuestras fuentes hídricas Impide el flujo normal del agua Llevándonos a situaciones de represamiento Desbordamientos e inundaciones Afectando a nuestra comunidad Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo Y trae residuos sólidos Nunca tenemos conciencia con el agüita Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento De los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción Con el fin de reducir los impactos ambientales Sociales y económicos Asociados a las temporadas de lluvias Todos somos parte de la solución Tuvimos la presencia de 80 municipios 160 adultos mayores Presentaron su saber, su experiencia, sus narraciones, sus danzas Compartieron también espacios de juego, de lúdica, de recreación Les contamos a ellos cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes Y al señor gobernador le agradecemos inmensamente Y que muchos saludos y muchos recuerdos Ha sido un hombre que ha trabajado por sus campesinos y por todos Porque ahí no discrimina a nadie Actualización por parte del IGAC Regional Boyacá Donde se muestra cómo va la actualización catastral en la ciudad de Tunja Bueno, lo que se está haciendo es una socialización Por parte del director del IGAC de la regional Donde nos están mostrando cómo va el proceso de actualización catastral Que por ley se debe hacer cada cierto tiempo Cuatro o cinco años en los municipios En el caso de Tunja, pues se tiene que hacer Este año se hizo Y pues cuál es el objetivo principal de esa actualización catastral Que muchos predios que están hoy día figurando como lote Y que ya están construidos Que ya hay edificaciones allí Que ya hay casas, que ya hay edificios Pues pasen obviamente a entrar a la base predial Es decir, que ya entre a la base de datos De los predios que deben pagar impuestos Como edificaciones, como viviendas, etc. De acuerdo al uso que tengan Esa actualización, inicialmente la meta era que se pudieran vincular O meter a esa base de datos Por lo menos cinco mil predios Porque creemos que hay más de cinco mil predios Que están figurando hoy día como lote Pero que deben pasar a ser viviendas o edificios Se cuenta, de acuerdo al proceso que están haciendo en campo Con más de dos mil predios Que van a entrar a la base de datos Pero se espera que antes de terminar el mediados de diciembre Se tengan por lo menos los cinco mil predios Van a estar haciendo un esfuerzo al respecto Pues para esto nosotros hemos recomendado Al IGA que tengan en cuenta todas las variables Por ejemplo, de manera personal He dicho que se tengan en cuenta Los predios que se encuentran al lado de los canales Los que están recibiendo impactos ambientales negativos Que se tengan en cuenta los que están al lado de las zonas De los ferrocarriles ¿Para qué? Para que no les aumenten el avalúo Y que se incluya, pues que se revise También dijimos al secretario de Hacienda De una vez en el Estatuto de Rentas Pues la posibilidad de que los predios Que están pasando por situaciones de emergencia O que están en zonas de riesgo Se les dé esa extensión tributaria O un porcentaje importante También nos manifiesta hoy el director del IGAC Que pueden después, si es que hay algún inconformismo Realizar las reclamaciones respectivas Entonces, bueno, un cordial saludo a todos los televidentes Y estamos muy pendientes desde el Consejo de Tunja Para apoyar todos estos procesos Y para apoyar a la ciudadanía ante todo TV Noticias, Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social En el pie de monte de los Lianos Orientales de Casanare Existen lugares en los que se conserva Un impresionante conjunto de valores artísticos Culturales y arquitectónicos Que representan la expresión De nuestras raíces y tradiciones A tan solo 60 kilómetros de la capital casanareña Se encuentran tierras fértiles Con un agradable clima En donde sus pobladores cultivan el pancoger Extraen sal rudimentariamente De los pozos aledaños Al río recetoreño Y demás oficios del campo Recetor fue fundado en 1740 Con el objetivo de evangelizar A los indígenas que habitaban el sector Además de la extracción Y comercialización de sal Este municipio se encuentra Sobre la vertiente oriental De los Andes colombianos En el mes de diciembre Recetor sobresale con el festival Más popular de la ciudad Para Casanare Dedicado a la flor representativa del pueblo Festival de la Heliconia Este gran evento folclórico De danzas, música, gastronomía Y deportes autóctonos del llano Hacen parte del patrimonio cultural Del departamento Recetor Un tesoro escondido En la cordillera oriental TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Fueron galardonadas Las mejores realizaciones Audiovisuales En el campo ecológico Con los premios Espelete adorada De Corpo Boyacá Un honor Un gusto Supremamente grande Estar el día de hoy Entregando los premios La Espelete adorada En su primera versión Esperamos continuar Con este proceso Durante muchos años Y resaltar La gestión ambiental Desde los sectores Educativos Empresariales Periodísticos Etcétera Bueno, anualmente Sacamos Las reglas de juego El tipo de producto O proyecto Las características Para que se inscriban Ante la corporación Inscriban sus proyectos Comunitarios Sus proyectos periodísticos Como documentales Como investigaciones Metodologías Todo aquello Que esté generando En la sociedad En general Un cambio de actitud Un avance En el tema De conciencia ambiental Y estén enseñándole A la sociedad De que Con el cambio De actitud Vamos a poder Tener Un ambiente Más sano Y un ambiente Que podamos disfrutar Todos El incentivo Para los ganadores Primero que todo Es el trofeo Espelete adorada Es un trofeo Bellísimo En vidrio Y madera Que representa A la espeletia Paipana O en general A la espeletia Es decir Al frailejón Tenemos En total Existen Alrededor de unos 48 especies De espeletias En Boyacá Tenemos alrededor De 28 De ellas Por tener La mayor cantidad De páramos Y representa El agua Representa El páramo Representa La biodiversidad Y por supuesto La sostenibilidad Del territorio Entonces Este bello Trofeo Va acompañado Por un diploma Y en este año Premiamos Dos categorías Cada categoría Tiene primer Y segundo Puesto El primer puesto Además de Nuestro trofeo Recibe Un premio Por dos millones Y medio De pesos No en dinero Sino en elementos Para seguir Avanzando En el proyecto Ganador Este proyecto Nace desde el aula Es un proyecto Que es importante Para los chicos Porque en el aula Pues sí Encontramos las cuatro paredes Y una puerta Que tiene conocimiento Pero es que afuera Hay un mundo Afuera hay Que conocerlo Afuera hay que Conozcan los chicos Y que conozcan Esos ecosistemas Que estamos Trabajando En el día de hoy El páramo La cartadera Es un páramo Que es tan importante Como el lago Xochagota Es tan importante Como el lago De Tota Este elemento Le da agua A cinco municipios Del departamento De Boyacá Y en ese momento Tiene problemas Sociales Ambientales Porque la tal Indiscriminada El pastoreo Hacia Hacia el páramo Está afectando Mucho Las ovejas Se están comiendo Las espeletas Se están comiendo Se están tomando El agua Se están contaminando La gente que está Sembrando ahí Fumiga Al pie de los ríos Las quebradas Y toda esa agua Es la que está Consumiendo Los municipios Que les acabo de contar TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Reduzcamos los índices De accidentalidad Nunca cruce En forma diagonal O en curvas Cruce siempre Por la cebra Use indumentaria Reflectante En la noche Esté siempre alerta Con cerebro Y corazón Hagamos nuestra ruta Salvemos vidas En la vía Una campaña De En la noche Voyacá Es crear Cultura Bien En la noche Adiós 16.000 millones de pesos Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá Y prepárate para compartir grandes premios ¡Juégalo! Porque lo extraordinario de la Navidad es compartir Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla Este año yo sí compro en mi ciudad Soy Boyacá llega cargado de premios Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción Solo tienes que hacer tus compras en diciembre, reclamar tu bono, diligenciarlo con tus datos personales Y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018 Yo sí compro en mi ciudad, porque mi ciudad es... En alianza con la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión de Conocimiento Creemos en Boyacá, Gobernación de Boyacá Cámara de Comercio de Tunja Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá El gobernador de Casanare, José Lirio Barrera, se reunió con deportistas casanareños Que han tenido grandes resultados para el departamento a nivel nacional e internacional Desde la Liga de Atletismo de Casanare En el despacho, el mandatario entregó el reconocimiento especial por su trayectoria A Marjuri Villamizar, quien obtuvo medalla de oro y plata en las pruebas de lanzamiento de disco En el campeonato nacional sub-18 Y al atleta Giancarlo Mosquera Delgado en el campeonato nacional TAC 2016 Donde lideró la prueba en los 80 metros planos Y quedó subcampeón nacional en el salto triple con una medalla de bronce Y en la final nacional de superate medalla de bronce en los 200 metros Este año ganó medalla de plata en 6 metros planos Y en la medalla de bronce en 200 metros planos en el campeonato sub-18 También estuvo presente los entrenadores Guanaro y Carlos Pata Arroyo Así como el presidente de la Liga Daniel Camargo El 15 de diciembre se realizará un acto para resaltar a los deportistas casanareños Que lograron medallas a nivel nacional e internacional TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La gobernación de casanare a través del Instituto Deportivo de Casanare Se enorgullece de nuevos triunfos deportivos Con la medalla de plata en tecondo categoría combate de 58 kilogramos Se subió al podio el casanareño Jefferson Ochoa En los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 Un orgullo para nuestro departamento Y reconocimiento al trabajo constante y exitoso De la Liga de Tecondo de Casanare Transmitido TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerda encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacá y Casanare Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social El Instituto Financiero de Boyacá La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Y la Alcaldía de Subatá Unen esfuerzos en pro de la educación superior El trabajo que se ha venido a realizar En este municipio Es un trabajo a conciencia Un trabajo serio Y un trabajo responsable El Instituto de Tránsito de Boyacá Presentó la campaña para Navidad y Fin de Año Denominada Soy Promotor de la Cultura Vial en Boyacá La gestora social del departamento Nancy Johanna Amaya Entregó detalles sobre la gran maratón De recolección de regalos Semillas de Alegría Iniciamos un sobrevuelo Donde iniciamos desde la parte baja del río Casanare Vamos subiendo hasta la altura Donde desemboca el río Negro en el río Casanare Y seguimos por este Que es donde nos informa que se presentaba el posible repletamiento Arrancó el encuentro departamental de bandas musicales 2017 En las categorías infantil, juvenil y fiesteras Actualización por parte del ICAC Regional Boyacá Donde se muestra cómo va la actualización catastral en la ciudad de Tunja En el pie de monte de los lianos orientales de Casanare Existen lugares en los que se conserva Un impresionante conjunto de valores artísticos, culturales y arquitectónicos Que representan la expresión de nuestras raíces y tradiciones Fueron galardonadas las mejores realizaciones audiovisuales en el campo ecológico Con los premios Espelete Adorada de Corpo Boyacá El gobernador de Casanare, Josuel Lirio Barrera Se reunió con deportistas casanareños Que han tenido grandes resultados para el departamento a nivel nacional e internacional La gobernación de Casanare a través del Instituto Deportivo de Casanare Se enorgullece de nuevos triunfos deportivos TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social